En un mensaje a la ciudadanía cartagüeña a través de las redes sociales, el alcalde de Cartago, Víctor Alfonso Álvarez, hizo referencia a lo acontecido el pasado fin de semana en el puente de Bolívar, donde enfrentamientos de manifestantes con el ESMAD provocaron afectaciones a la población del sector, especialmente por el uso de gases lacrimógenos. Dijo que todo se originó luego de que un grupo de revoltosos intentaran bloquear de nuevo el puente, luego de que los manifestantes aceptaran despejar la vía. La situación empieza a complejizarse cuando en horas de la noche personas se quisieron nuevamente tomar el puente de Bolívar, incendiaron una llanta y por supuesto hubo un atercado entre altos oficiales de la policía con pobladores que estaban en ese sector de manifestantes. Aclaró que nunca ha estado de acuerdo con el uso de la fuerza por parte de las autoridades y así se lo ha hecho saber a los altos mandos de la policía. Primero rechazamos el uso indebido de la fuerza y eso se lo hicimos a ver, por supuesto, a la alta cúpula militar y de policía, donde nosotros somos conscientes que si hay una situación de disturbio en ese sector hay que intentar pacificar dicha situación. Segundo, que por supuesto tampoco compartimos la agresión de algunos manifestantes, que muchos sí lo hacen de forma pacífica, pero otros se tornan de forma violenta, obviamente cogiendo palos, cogiendo piedras y empezando a generar un disturbio dentro de esa comunidad. Y se refirió a un caso concreto que ocurrió el pasado domingo, donde quedó evidenciado el abuso por parte de un miembro del ESMAD. Vimos un video de un policía del ESMAD que llega a uno de los barrios humildes de la ciudad de Cartago, independientemente que haya ingresado uno de los agitadores a la casa, independientemente de lo que se haya generado, generó expresiones como Cartago, aquí estamos, venga si son muy machos o si son muy guapos, generando instigación a la violencia. No estamos de acuerdo con esa expresión, porque lo que debe hacer la fuerza pública es restablecer el orden, si estaban en ese sector era garantizar el paso de movilidad, pero no llegar. Lamento el hecho de que personas de otros municipios vengan a generar caos en la ciudad, amparándose en el paro. Es triste que venga gente del sector de Alcalá, es triste que algunos sectores de Puerto Caldas, es triste que algunos sectores de los municipios de Anser Manuevo y que incluso por redes sociales se empiece a generar solicitudes de que venga frentes de resistencia de la ciudad de Pereira. Esto no tiene sentido, que por supuesto allí hay, digámoslo también, una intencionalidad de crear caos, de crear ruido y por supuesto de generar perturbación al orden público. Dijo que ya se están haciendo las investigaciones para determinar quiénes son las personas que están cobrando peaje por pasar por el puente. Pero han habido denuncias que incluso oscilan entre 20, 40, 60 mil e incluso hasta 80 mil pesos para dejar pasar a una persona que requiere orientar ese paso nacional. Terminó afirmando que es importante recuperar la movilidad por el puente, ya que los trabajadores de la empresa Papeles Nacionales, que en su mayoría son de Cartago, están en peligro de perder sus empleos. Papeles Nacionales le genera el 70% de los empleos al municipio de Cartago. El 70% de los empleados que hay en Papeles Nacionales son del municipio de Cartago. Segundo, Papeles Nacionales es una multinacional que surte, no solamente a Colombia, sino que también maneja asuntos de exportación. Es decir que hoy esta situación en el puente es una situación bastante compleja, que nosotros hemos querido mediar, que no toleramos principalmente agresión de la fuerza pública hacia los ciudadanos que, como ya manifesté, no estamos de acuerdo.